En tan solo dos semanas llevamos 2.000 camisetas vendidas. Muchísimas gracias, malaguistas, malagueños, por ser tan solidarios. Con vuestra ayuda vamos a ayudar a 13 proyectos sociales en Málaga. Muchísimas gracias. No sabéis la alegría inmensa al recibir la noticia. Ah, podéis adquirir la camiseta en la página web del Málaga, en online. Aupa el Málaga y Aupa la ciudad de Málaga. Os quiero.